muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio de carrion episodio número 5 y bueno si recordáis en el anterior episodio estuvimos aprovechando la nueva no poder que tenemos el de parasitar contra otros enemigos y también conseguimos el de tener como una especie de pinchos para atacar mejor a los enemigos vale que aún no lo he usado mucho tengo que intentar aprovecharlo más pero bueno vamos a seguir avanzando nos quedamos un poquito enganchados en una zona nueva en la que había el agua voy a darle una vuelta más y a ver si conseguimos poder avanzar en esta fantástica historia en la que por fin somos algo grande fuerte poderoso y cada vez más vamos allá vale pues estamos de vuelta aquí y lo único que se me ocurre que podría hacer para conseguir esto porque si no el agua se va y no puedo salir de ahí quizás sería usando la el tema de la telequinesis está y así quizá lo puedo conseguir pero vale vamos a probar me meto por aquí y ahora lo mejor esto como era que hay este tío aquí que me lo voy a y lo puedo hacer otra vez que reviva sabes entonces a lo mejor si lo hago y lo hace él desde aquí yo estoy abajo y hago que active esto a lo mejor sí que funciona vale parece que ahora ahora sí no ahora en teoría que puedo acceder vale cojonudo vale genial ahora sí bien y se nos abre esta nueva zona bien bien vamos a abrir esto y ahora estamos en nueva zona genial mira que bien encima ahora me hago súper fuerte tenemos otra nueva nos queda sólo una puerta por abrir cuidado aquí voy a guardar vale esto es la parte de aquí pero no hay nadie aquí bien 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 vale vamos a usar la vamos a usar la bien nos lo hemos comido tío literalmente vale por aquí no podemos ir pero por aquí cuidado 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 vale vale bien ojo nudo mira hay algo nuevo ahí vamos a activarlo a ver qué pasa mira 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 abierto bien roto está desactivado genial vale vamos a ir con cuidado con esto bien vale como puedo hostia cuidado no mola y esto no puedo hacer nada con esto ¿no? vale cuando pase no mierda vale vale hemos bajado bien cuidado perfecto perfecto esto es nuevo ¿no? nuevo poder una nueva habilidad arpor hostia tengo más fuerza ahora libera un destructivo vórtice de arpones de carne tira los objetos enganchados al retratar los los tentáculos o sea que ahora somos aún más bestias ¿no? a ver hola chaval vale encima me sirve para sacar ya por fin estos ganchos cojonudo tío cojonudo mira que bien dentro de aquí vale vale no puedo quitar este ¿por qué? a ver vamos por aquí pasa aquí abajo depositar biomasa a ver ah vale perfecto claro claro esto a lo mejor perfecto esto sí así sí y ahora tengo que ir combinando tres poderes ¿eh? que manda guas manda huevo claro y ahora con este más bestia puedo el arpón para ese lado sí que lo puedo quitar es que bien ah vamos que somos enormes tío cuesta mucho ya controlar esto ahora a ver que hay por aquí esta es la parte de arriba aquí hemos venido ya y aquí pero aquí hemos estado vale vale pero ahora puedo pasar por aquí a ver a ver a ver mira que bien toma ya y ahora esto toma ya genial vale mira que bueno hostia tío esto es jodidísimo mira lo que hay aquí pero hay un punto de guardado aquí bien no me había fijado casi me lo dejo casi me lo paso vale vale vamos a tope y mira puerta abierta hostia suerte que me he dado cuenta bien 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 ah pero tengo que cargarmelos bien vale vale voy a guardar ahora que lo tengo aquí perfecto lo prenderemos por aquí somos somos una bestia pardísima ya somos una bestia pardísima tío genial esto voy a guardar vamos a hacerlo bien que miedo tío el poder que tenemos ahora es brutal que no casi ni pasamos tío por los sitios mira te unes por varios sitios diferentes es una locura esto vale vale a comer bien vale esto ahora lo podré abrir supongo hemos hecho algo peligro radioactivo hostia lo he puesto aquí dentro no sé si he hecho algo o qué pero toma ya cojo nudo activado está genial está genial esto tío están todos muertos aquí no sé dónde tengo que ir ahora es por aquí abajo era aquí no si es aquí vale claro voy a poner arponazo ya podemos entrar genial qué pasa otra bola de estas tío no tengo que llevarla no tengo ni idea no tengo ni idea tiene pinta que es aquí o aquí o aquí ya estoy perdido espera mira mira aquí hay otra puerta tío a ver 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 y ahí hay algo pero como coño llego ahí es el mismo sitio estoy buscándolo por aquí por aquí arriba bueno que es por aquí es aquí tío no es que es aquí ahí era vale genial encontrado y ahora esto abre esto cojonudo ionizado toma ya venga seguimos qué guapo tío nueva zona pero ahora yo ya creo que tenemos todos los poderes ya ha habido sí por haber que mira qué bestias por aquí por aquí se puede ir mira es que bien anda qué bueno es como un atajillo a ver qué hay por ahí ahora va esto habrá que moverlo lo rompo pero no sé qué hace esto o sea por aquí hay cosas todavía vale bien seguimos investigando va y esto es el principio del juego creo por aquí es el principio hostia pero yo no sé si me interesa ir aquí sinceramente yo creo que aquí no tengo que ir ya no pues no creo que sea aquí mira aquí a ver a ver a ver toma ya esto es dejamos aquí uno qué bueno volvemos a pillarlo y por aquí a ver qué hay por arriba por abajo y más descenso de agua a ver por aquí anda mira vale ya sé dónde estoy joder voy a guardarlo bien vale y caemos por aquí no a ver dónde vamos nueva zona o qué no nueva zona no es porque esto ya ha estado por aquí tío a ver por aquí arriba por aquí es por donde me he tirado ¿no? a ver a mira 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 vale vale bien bien esto es lo que no puedo mover y por aquí a ver joder a mira mira tú que bien a ver dónde voy por aquí joder encontrar cada sitio es difícil difícilísimo cd bélica blindada a ver voy a guardar voy a guardar bien perfecto vamos a mirar un poquito por aquí vale bien esto me lo cargo aquí hay un interruptor vale por aquí hay algo y por aquí también la putada a valen a esto era sólo para salir aquí ok vale 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 es alucinante tío el poder que tenemos ahora por aquí qué pasa hostia qué bueno vale ya lo entiendo tenemos que ir rápido perfecto y de esta manera ya podemos entrar aquí qué pasa aquí dentro donde voy qué hemos hecho vale hemos abierto esta compuerta desde aquí ok vale bien podríamos ir por aquí como están grandes tío que da miedo o que te mata esto no me jodas y por aquí no puedo pasar pues ya me dirás tú a ver aquí me encanta la peña que está cagando cuidado vale vale bien vamos a probar por aquí un momento a ver qué hay cuidado ahí bien Mierda, vale, vale, no pasa nada ¡Hole, puta! ¡Eh, si le he dado! ¡Bien! ¿Vas a esperar? Mierda, mierda, la he cagado, la he cagado, la he cagado ¡Vale! Bien, a ver Vale, vale, espérate Bien Ahora Vale Estos son los buenos Vale Vale Uy Vale, desactivado Bien Aquí no me puedo colar Buah Qué destrucción Cuidado, eh Que aquí se puede dejar algo Por si quisiera ir a algún lado, creo Qué buena salida, tío Pero No sé por qué no puedo Vale, vale, vale Vale, vale, ok Lo pillo Pocamos un trozo Y ahora ya estamos Y ahora sí que puedo volver a buscarlo Bien Vámonos Por arriba A ver qué hay Venga, a ver qué nos encontramos aquí Mira qué bien Mira qué bien Por fin Un punto para guardar Y esto es para abrir puerta, eh Menos una de las ranuras se abren por aquí Bien Hostia, lo que pasa es que este ya mira cuántas tiene, eh Joder Un montón Hostia Claro, pero por aquí Mierda, eh Bien Por aquí puedo ir Hostia Mierda Ahora vamos a salir a otro lado A ver por aquí Bueno, me dejo esto A ver A ver si por aquí hay algo Voy a mirar, tío Es que no Aquí hay algo Ah, mira, aquí hay algo, tío Aquí hay algo, ¿no? ¡Hala! No lo había visto esto Tío, se pasa en un huevo, eh Ah, necesito ser más pequeño aún No Hostia, qué pesadilla Venga Una rayada esto, eh A ver Vale, abro esto Ahora sí, ¿no? Vamos a buscar otra vez Ah, pero se cierra este, eh Si voy por aquí Se cierra Tengo que ir pequeñito Aquí hay algo, eh Cuidado Buah, esto se va a activar, eh Se va a activar en cuanto me vea, ¿no? Vale Cuidado Buah Estoy muerto, eh Me están buscando, ¿no? Mierda Cuidado, eh Vale Vale, este está muerto No Mierda, joder ¿Dónde estoy, tío? Tía puta Hacer otra vez todo Claro, es que además Tengo que ser así Pequeño Venga Uy, la puta Que los pario A ver Hay que problema Que no me Tengo que volver a hacer Todo esto, ¿no? Sí que no tengo Un punto de guardado, tío Vale, a ver Voy a intentar Voy a intentar pillarlo Como antes, eh Hay cuatro, tío A ver Bien Vamos a intentar jugar con ellos Pero vamos a ver por dónde salen, eh Buah Vale Vale Bien A ver si viene por aquí otra vez Vale Por aquí Desgraciado Vamos a jugar con él Vale Abierto, ¿no? No me fío nada de esto, eh Vale, vale Lo hemos conseguido A ver Bien Perfecto Toca Humedura de coco Bien Y hemos abierto esto Buah Buah Estoy muerto Muertísimo Estoy muertísimo Vale Vale, pues ya estoy Van a matar otra vez No he podido guardar, tío Tengo que hacerlo todo otra vez Buah Me he salvado Me he salvado Me he salvado Me he salvado Me he salvado, tío Me he salvado No sé cómo Me he salvado A ver Tenemos dos puertas Y a ver ahora Quien se ríe aquí ¿Sabes? Buah Se preparen Bien Bien Su, 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 su Ríe, ríe A ver tú, chaval Prepárate Hola Acabo Venga, ríete ahora Va Perfecto Conseguido Era difícil esta Vale Pues vamos a guardar aquí Vamos a dejarlo por hoy He vuelto a avanzar bastante En el juego Así que nada Nos vemos muy pronto Y seguimos con Carrión Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.